Quiero agradecer en primera instancia a los jugadores cuerpo técnico por el respeto, entrega y profesionalismo mostrado en estos 90 días de trabajo. Logramos conformar un extraordinario grupo por medio de valores fundamentales, los cuales se enaltecen y significan esta profesión tan linda y exigente. Además, quiero de forma especial agradecerle al señor Eder Hernández, directivo del Club Antigua, porque siempre mantuvo un trato de caballerosidad, sinceridad, apoyo, respeto y profesionalismo, así como su hijo Javier. También quiero expresar mi profundo agradecimiento a la profesión de Antigua, que siempre apoya el equipo con cánticos y aliento en el estadio. Volver a Guatemala, sin ninguna duda, país de donde soy naturalizado y en donde nació uno de mis hijos, especialmente vivir en Antigua, una ciudad tan hermosa, patrimonio mundial de la humanidad, me hizo sentir muy feliz y será sin lugar a dudas una de las experiencias más lindas que me llevaré. Quiero destacar que soy estudioso del fútbol. El fútbol es mi profesión. El fútbol no es un hobby para mí. He sido profesional por 19 años como jugador y tengo 17 años como carrera de técnico. Todos los años procuro actualizar mis conocimientos. Yo soy un profesional amante del fútbol, moderno. Siempre me ha gustado prepararme. Invierto tiempo, dinero en mi profesión para estar listo en los proyectos que asumo. Entendiendo así que no por que haya hecho esos esfuerzos van a salir bien siempre las cosas. Porque eso es un deporte en el que se gana, se empata y se pierde. Y además depende de muchísimas variables. Soy un entrenador que se ha preparado para ejercer de la mejor forma su profesión. Tengo licencia A, certificada por la Federación de Fútbol de Costa Rica. Además, formé parte del GET, Grupo Estudio Técnico de FIFA para el Mundial Sub-17 en Chile en el año 2017. He realizado a través de toda mi carrera visitas de trabajo en equipos de Europa y Sudamérica. Además, he estudiado todo lo que se refiere a estructuras deportivas para menores. Por cierto, asistí a dos mundiales FIFA Sub-20 como técnico de Costa Rica en Egipto 2009, obteniendo el cuarto lugar del mundo, y en Colombia en 2011 hasta octavos de final. Fui seleccionador nacional sub-23, seleccionador interino en tres oportunidades para la selección mayor, hasta que logré ser nombrado como técnico oficial de la selección absoluta en el año 2018. Trabajé en equipos profesionales de primera edición, que yo y ustedes conocen, siendo campeón en dos oportunidades. He sido también analista y comentarista de fútbol para la radio y la televisión en mi país de origen. Trabajé para la cadena ESPN Deportes, Latinoamérica, en el programa de equipo F de Costa Rica, como analista en el último mundial de Qatar 2022, programa que fue transmitido para todo el continente. En el año 2001 obtuve una maestría en entrenamiento táctico cognitivo para equipos profesionales, siendo la primera generación de graduados de esta maestría, la cual es un estudio en donde abarca todas las recientes metodologías y tendencias del fútbol moderno. Esta maestría es impartida por mi amigo el metodólogo Javier López López, quien es un escritor y profesor español muy reconocido. Ha publicado más de 50 libros en su carrera, de los cuales se ha dedicado al análisis de modelos de juego, diseño de tareas, ejercicios tácticos, incluyendo manuales de metodología, propuestas de entrenamiento. Incluso soy parte de la publicidad de presentación en dicho estudio para recomendar este máster para los nuevos entrenadores. Con toda esa explicación, quiero dejar claro que soy un profesional. Cumplí todos los procesos de formación como entrenador y por esta razón, siempre espero respeto y valor de las personas que contratan mis servicios. Mi salida del equipo fue inesperada. Me tomó por sorpresa. Nunca me imaginé que fuera tan abrupta y repentina. Apenas con siete fechas del torneo, estando el equipo en tercer lugar de la tabla general por gol a veraje, y segundo en nuestro grupo, con igual cantidad de puntos que el primer lugar, con un gol o menos. La razón que hizo pública el Club Antigua, que no cumplí con la metodología establecida, requisito para todos los entrenadores, esta metodología a la cual se hace referencia, es un manual digital, el cual revisé atentamente antes de iniciar el proceso de negociación. Desde el primer momento entendí, desde el primer momento la entendí porque es un material que ya yo conocía. Lo había visto años anteriores como parte de mis constantes capacitaciones con el profesor Javier López. Aclaro que esta metodología que me solicitaron aplicar ya ha sido actualizada. Como ustedes saben, el fútbol está en constante cambio, es un deporte dinámico. Con base a mis conocimientos y estudios, como profesional del fútbol, comuniqué a los directivos que podíamos incorporar mejoras a esta metodología, a fin de actualizarla, ya que la actual es del 2012. Esta era mi intención, implementar un método en donde la forma podía cambiar, pero el fondo sigue siendo el mismo. Con un equipo más vertical, equilibrado, compacto, rápido en transiciones defensivas y ofensivas. Un equipo más eléctrico, menos posesión, más progresión y profundidad. En fin, actualizarlo, mediante un proceso. Un proceso que era acompañado con resultados. Pero claro, esto no se consigue en tres meses. 61 entrenamientos hasta el día de mi despido. He sido categórico para demostrar que sé lo que hago. Mi trabajo no es antojadizo, mi trabajo es totalmente planificado y profesional, conforme a los objetivos planteados. Puedo entender que a alguien no le guste la forma en que juega el equipo el que dirijo. Puedo entender que el equipo es de socios y que ellos están en su total derecho de decidir cómo administra en su club. Puedo entender que existen diferencias de criterio entre directivos y cuerpos técnicos. Lo que no puedo entender es que las diferencias se manifiesten con faltas de respeto. Desde el inicio de la torneo de Liga Nacional se empezaron a dar diferencias de criterio, aún con las cuatro victorias en forma consecutiva que conseguimos. Traté de explicar que los objetivos no se consiguen en dos meses. Me expliqué infinidad de veces el proceso en el que estábamos viviendo, pero no funcionó, porque nada era suficiente. Me exigían la forma por encima del resultado. En este apartado nunca estuve de acuerdo. Yo soy una persona educada con valores. Cuando no estoy de acuerdo con alguien lo digo con respeto. No humillo ni utilizo palabras denigrantes, que lo único que hacen es destruir, no construir. Y ese mismo trato es el que pido cuando alguien quiere estrenar un criterio diferente al mío. No puedo estar la forma de comunicación con algunos miembros de la Junta Directiva. Recibí acoso laboral que en ningún lugar, en toda mi experiencia, lo había vivido. Acepto las directrices de mis superiores cuando tienen fundamentos técnicos y me lo expresan con criterio. Respeto y fundamentado. Siempre he sido anuente a escuchar y recibir consejos que me puedan hacer crecer como profesional. El irrespeto no lo acepto. La intromisión irrespetuosa no la acepto. Comentarios hirientes, salidos de tono y sin fundamentos técnicos ni tácticos de personas que no son entrenadores de fútbol, no las acepto. Y no me someto a este tipo de trato. Siempre he sido resiliente, educado y con buenos principios, lo que he demostrado en mi carrera como entrenador en Guatemala, en donde he dirigido más de 100 juegos. Siempre con una conducta correcta a mis jugadores, árbitros y rivales. Siento mucho que esto hubiera pasado. No cumplir con las expectativas trazadas después de que habíamos armado un gran equipo, labora en conjunto del cuerpo técnico directivo. Pero hay que aceptar que la visión no se alineó. Y entendí que esto tarde o temprano iba a pasar. Siempre quise que las cosas salieran de la mejor forma. Poder dejarme un legado en este equipo era una de mis misiones, pero no se pudo. Termino expresando mis mejores deseos a mis excompañeros de cuerpo técnico y jugadores que sé perfectamente que tienen la capacidad para cumplir la meta trazada. Para terminar, me permito compartir un pasaje del manual de vida de Epícteto, filósofo griego de la escuela estoica, con el cual me identifico mucho. Me ha servido para afrontar este momento que estoy atravesando. Se titula, lo que puedes controlar y lo que no. Abro comillas. La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no lo están. Solo, tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Recordemos, las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición, libres de toda restricción o impedimento. Pero las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias o bienes determinadas por el capricho y las acciones de los demás. Recordemos también que si pensamos que podemos llevar las riendas de cosas que por nuestra naturaleza escapan de nuestro control, o si intentamos adoptar asuntos de otros como propios, nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas, ansiosas y criticonas. Epicteto, manual de vida. Muchas gracias por la atención. Este es el comunicado que quería compartirles. Y bueno, entramos a la fase de preguntas.